Oye, ahí ve, mira, a Sebastián Yatra, Raúl Alejandro y a Camilo. Señoras y señores, ya Sebastián Yatra se puso a decir que Camilo y que este muchacho y Raúl Alejandro están enamorados de sus respectivas parejas. Vamos a ver el video y sea usted el juez de lo que dijo Sebastián Yatra. Adelante, señor director. No puede ser. No puede ser. No, ni Camilo ni Raúl. No. Sí, no, no puedo creer. Ahí ustedes escucharon, señoras y señores. Mire, Sebastián Yatra, cuando usted quiera, mire, puede venir aquí a Exclusiva TV y hacer el programa por mí. ¿Está bien? Ok. Vengo rapidito. No se vea ni de que esto es Exclusiva TV. Ay, Dios mío, qué voz chincheta. Vuelva, ¿verdad? No se vea ni de que esto es Exclusiva TV.